En la noche oscura te busqué con el alma llena de ersblut Un amor que nunca fue, un suspiro perdido en la quietud Tus ojos, una promesa rota, un abrazo que nunca llegó Y el dolor se volvió mi sombra, un tango que el corazón cantó Te chormense en cada paso, mi amor se quema en el ocaso Es el fuego de la última vez, un adiós una vez más Chormense bailo en tu piel, con el alma llena de hiel Es la danza de mirblut, un amor que ya no ves El silencio pesa como el mar, cada nota un recuerdo fiel Entre lágrimas y el dulce... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!